Que estén muy bien mis vidas, hoy es un día maravilloso, sí, porque vamos a hacer algo variado, algo bonito, ya saben que este es un canal de variedad, por ahí dicen que los canales que son como los míos no crecen, pero este es un canal que quiere demostrarle a cada una de estas amas de casa, a todas estas mujeres hermosas, que hay muchas cosas que podemos hacer, que a veces no sabemos y lo poco que yo sé, les voy a enseñar, si estás interesada en ver qué es lo que les traigo hoy, te invito a que me acompañes hasta el último del video, si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas, déjame tu comentario, si te gusta mucho el video lo puedes compartir en tus redes sociales, así la gente va a conocer más sobre este canal de Doña Patti y vamos a crecer juntos, está haciendo mucho calor, voy a poner el aire, así que me perdonan si escuchan por ahí algún ruido, pero es que no se puede salir demasiado, ya saben que hay que cuidar nuestro curis, yo me hice las trenzas, ¿se recuerdan el video de las trenzas africanas con extensiones del cabello canecalón? Sí mujeres, ya me saqué y el cabello lo reciclé, abrí las trenzas y así quedó el cabello ya abierto, lo único que vamos a hacer para reutilizarlo y hacerlo así como están estos de aquí, porque te va a salir más económico, porque si te quieres hacer estos churros, este pelo así rizado, cada paquete vale 15 dólares aquí en Australia, 15 dólares australiano y para ponerte toda la cabeza tienes que comprar 3 o 4 para que te quede así bien bonito, yo solo utilicé un paquete de cabello canecalón, sí mujeres, solo un paquete y me lo hice y quedó hermoso, ¿por qué sé que es un paquete? porque la otra mitad del cabello utilizado está en esta bolsa, aquí está el resto y la otra mitad ya me la coloqué y me gustó, me gusta como está, no he abierto los rizos porque me gusta que esté así, ok, sin ni más que hablar, ¿qué les vamos a hacer hoy? les voy a enseñar cómo reutilizar o reciclar tu cabello que canecalón una vez que ya lo hayas utilizado, lo abres de la trenza y lo peinas, peinas tu cabello, lo desenreda, lo peinas, pones a hervir agua, cuando el agua está hirviendo, lo colocas en tu, pero lo que vamos a hacer, hacer esto, colocas el cabello en cualquier cosa, si tienes alambre, ya también les enseñé cómo se hace, lo que vamos a hacer, a poner el cabello, giras, das vuelta y vamos a poner el cabello aquí, así, le va dando vuelta, de esta forma, le das vuelta, vuelta, para hacer nuestros rizos y el cabello va a quedar así, ok, lo que vamos a ponerlo en agua caliente, una vez que ya hayamos hecho todo nuestro cabello de esta forma, que ya lo hayamos enroscado, como vamos a hacer mucho, puedes conseguir una bandeja grande y colocarla y poner todos juntos, yo voy a ponerlo por el momento en este vasito, porque es una demostración y le vamos a colocar nuestra agua caliente, con mucho cuidado, sin quemarte, recuerden, si eres menor de edad, pedirle de favor a tu mami o a alguien que realmente te ayude a hacerlo en casa, una vez que ya hemos colocado nuestro agua caliente, la dejamos por unos minutos, y lo que vamos a hacer, a sacarlos, dejar que se enfríen, tienen que dejar que se enfríen para que no van a tener ningún accidente, y lo vamos a abrir, ok, el rizo de esta forma, con mucho cuidado, sin girar al otro lado, porque ahí si se les hace una sola, y el rizo no se va a quedar muy bonito, así mujeres, miren, es algo muy fácil, y son iguales como los que uno compra en el paquete, cabello reutilizado, te lo puedes poner dos veces, después lo puedes sacar los rizos y puedes hacer trenza, lo puedes usar muchas veces, lo que vamos a hacer es acortar el exceso, cortamos esta punta que no quedó muy bonita, y aquí tienes tu rizo, miren realmente como queda este rizo, hermoso, les deseo de todo corazón que este video, les sirva a muchas mujeres que quieren hacer, que quieren ponerse el cabello esta moda, así que está ahora, ponerse estos cabellos así rizados, y a veces no tenemos, reciclen, reciclen y miren, esto es una hermosura, no es nada del otro mundo, lo abres aquí, y te colocas tu cabello, recuerden que la vida es bella, se me cuida mucho, y como reciclar tu cabello afro, pasar de esto, a esto, díganme ustedes, regálame tu like y comparte el video, bendiciones, bye bye.